El Centro de Salud Urbano Nº 1, Dr. Manuel Martínez Soto, que brinda más de 100.000 consultas al año, debió ser entregado el pasado 11 de mayo de este 2016, luego de la remodelación de las instalaciones. Sin embargo, hasta el momento la obra se encuentra sin avances. Contrario a lo que estableció el secretario de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, quien afirmó que todos los centros de salud operaban de forma regular, pese a las movilizaciones que mantiene dicha gremial, el Centro de Salud Urbano Nº 1, que opera con dos sedes, la primera localizada en la calle de Díaz Ordaz y Mina y en sede alterna ubicada en la calle de Manuel Doblado, esquina con el periférico, brinda un servicio regular. En esta última dirección, la unidad médica solo brinda el servicio de laboratorios con previa cita. Pues no, claro que no es eficiente, por lógico, porque no está todo de acuerdo, pero por lo menos, en lo más importante para los hipertensos, para las mujeres embarazadas, hay un gran servicio. ¿Solo emergencia? Sí, de emergencia nada más. Soy paciente de esto precisamente y mañana me toca venir a sacar cita. ¿Hay servicio? Sí, nos ofrecieron servicio para acá y de ahí al hospital, un ultrasonido al hospital para mañana, para que nos entreguen ya en diciembre. Asimismo, pacientes de esta institución médica indicaron que por la obra de rehabilitación las consultas se han retrasado y cuando son atendidos han disminuido la calidad de servicio debido a las condiciones en las que se encuentran. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.